¡Voy! No... ...está bien, venga. Hay gente para que se convierta. Y pongo un topo... Alcarte venga. Pues nada, asco lo jazgo. Hasta que me dé otra cosa, o me pase algo... Y nada, es que puedo ver las p ago, a ver cuándo vaya a ver... Hasta más como cobre... Nada. A ver qué pasa...